En el Auditorio Andrés Manuel del Río del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se realizó la capacitación en el uso de recursos electrónicos a estudiantes de la máxima casa de estudios enfocados al área de la química, lo anterior con el objetivo de acercar a los alumnos y académicos al uso de los recursos electrónicos que se tienen a cargo en la Biblioteca Central de Universitaria, como es el caso de las diversas editoriales científicas con las que cuenta la OAM para obtener un mejor uso y manejo de la información.